... Pepe Cano es usted el cronista de la Villa de Jorquera... ...por lo tanto la persona indicada para que nos descubra... ...los encantos de este municipio... ...¿por qué tenemos que venir a visitar Jorquera? Jorquera ofrece, como se podrá ver, digamos que grandes encantos... ...yo destacaría sobre todo el encanto de su naturaleza... ...es decir, la ubicación de la población... ...su aislamiento entre el río Júcar, el Cabriel... ...la sensación que produce de defensa natural. Y luego después, pues los monumentos que nos han ido dejando... ...y se han podido conservar a lo largo del tiempo... ...desde las murallas almohades, la Torre Blanca... ...la iglesia de la Asunción. Estamos en otra de las ubicaciones emblemáticas de Jorquera... ...explíenos dónde y las características de este torre... ...de las murallas almohades, la Torre Blanca... ...muy bien, doña Blanca... ...nos encontramos ahora, diríamos, en una parte de la fortificación cristiana... ...ya de mediados del siglo XV... ...fue mandado a construir por el Marquer de Villena, don Juan Pacheco... ...y fue pagado por todos los pueblos del Marquesado de Villena... ...sabemos lo que pagó la Villa de Jorquera, que fueron 70.000 maravedís... ...a nuestros pies se encontraba una de las puertas de la villa... ...este torreón defendía esa puerta nueva... ...y la Torre de Humez, que era otro torreón... ...defendía la puerta vieja de la villa... ...también, con motivo de las guerras carlistas... ...debió de defenderse la población en aquellas guerras... ...construyendo otro tipo de fortificaciones... ...de manera que se impidiera pasar a los guerrilleros. La defensa más importante de la villa... ...es la defensa natural, hablado... ...y que resultaba prácticamente inexcundable... ...como consecuencia del profundo foso que había erosionado el río Juca. Dentro del torreón hay dos plantas... ...con una, en la planta baja, una sala principal... ...que es la más grande, y arriba, varias habitaciones... ...en el torreón fue donde se fundó el convento de Franciscanos. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos... ...explíquenos un poco. Sí, nos encontramos en el castillo, lo que era el castillo de Jorquera... ...es decir, la parte que coronaba todo el pueblo... ...responde al siglo XII, de la época almohade... ...luego después, en el periodo cristiano... ...se vuelven a hacer otras obras de reforma del castillo. ¿Cuál es el estado de conservación de estas murallas? No, no es muy bueno, porque se conservan algunos paneles... ...como se pueden ver, y tampoco están muy bien restauradas... ...porque en algunos sitios se han perdido las salminas. Pepe, ¿de cuándo se hizo el cronista de la Villa de Jorquera? ¡Anda, qué día! Pues mire, no me acuerdo, muy jovencito... ...pues a lo mejor tendría unos 22, 24 años... ...casi recién acabada la carrera. Pepe, ha sido un placer recorrer con usted el municipio de Jorquera... ...nos ha encantado, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos visitado... ...aprovechad también la ocasión para poder invitarles... ...que vengan en otras ocasiones... ...así como a todos los que deseen visitarnos... ...que seguro que cuando vengan repetirán otras veces. Pues muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, adiós.